Para los que todavía no conocen o no han escuchado hablar, el Banco de Alimentos es una entidad social que se encarga del rescate de alimentos. Trabajamos en red, somos parte de una red argentina de bancos de alimentos, también hay bancos de alimentos en otros lugares del mundo. Y dentro de la misma organización, trabajamos en red con ONGs, que son las encargadas de dar de comer a la gente que la necesita, y también con empresarios, que son los encargados de facilitarnos justamente los alimentos, que son los que circulan. El Banco de Alimentos es un puente entre estos dos agentes y entre todos decimos que somos rescatistas de alimentos. ¿Qué consejos le dan a los vecinos para tratar de evitar el desperdicio de alimentos? Porque todos lo hacemos en algún momento, que sobra algo de comida, inmediatamente lo primero que hacemos es tirarlo a la basura. ¿Cuáles son las sugerencias en vez de realizar este acto? Bien, particularmente justo el sábado tuvimos un taller que se llamó Yo Rescato, donde tuvimos la presencia de 50 personas. Estamos muy contentos porque nuestra sede es en recreo, así que se movilizaron hasta allá. Y las practicantes de nutrición, Aldana y Rocío, de la UNL, fueron las encargadas de hacer justamente un taller para enseñar a no tirar estos alimentos. Hablamos de lo que es la pérdida y los desperdicios, que son cosas distintas. La pérdida, por un lado, hace referencia a lo que se tira en el momento de la producción, cuando no llega todavía al consumidor. En el mundo, la pérdida en general es mayor que los desperdicios. En Argentina son mayores los desperdicios. Cuando llega el alimento al consumidor, parte de ese alimento se tira. En su mayoría tienen que ver con vegetales y frutas. Somos expertos en reciclar lo que son carnes. Los argentinos no tiramos la carne. Es cierto. Ocupamos los huesos hasta para las mascotas. Pero sí tiramos otro tipo de alimentos. Y como consejos hay muchísimos para dar. Nosotros trabajamos mucho en lo que es crear conciencia también en la comunidad. Cuando compramos, tratar de comprar la cantidad justa que necesitamos. Si bien a veces hay ofertas tentadoras, tratemos de, bueno, comprar lo que realmente sabemos que vamos a ocupar. Después utilizar el freezer como nuestro aliado y fraccionar en pequeñas porciones y frizar. Y sacar en el momento también es una buena alternativa. A la hora de conservar, ver en qué lugar se conservan. En el caso de frutas y vegetales, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos que siempre, algunas cositas que siempre hacemos mal, como mezclar cebollas con papas y ponerlas juntas. Bueno, la cebolla hace que la papa se brote, por ejemplo. Entonces... No sabía eso. ¿Viste? Muy bien. Sí. Eso denota el desconocimiento en general que hay sobre estos temas. Son por ahí, uno actúa por sentido común y bueno, esos son mitos, ¿no es cierto? O lo mismo las bananas. Las bananas también maduran las frutas con las que se encuentran en contacto. Y las bananas tenemos que guardarlas afuera de la heladera. Bueno, tratar de optimizar la compra por un momento. En primer lugar, después fraccionar y utilizar el freezer como nuestro aliado. Y en tercer lugar, ver en qué lugar va cada cosa, qué temperatura debe llevar. Es una buena estrategia. Segundo, no cocinar en exceso, ¿sí? Claro. Servir en el plato lo que vamos a comer. Estamos acostumbrados a llevar la fuente a la mesa por ahí y bueno, lo mejor sería tal vez dividir un plato y si hace falta se vuelve a repetir, pero tratar de manejar estas cantidades lo más medidamente posible. ¿Y qué pasa, Mariel, en los restaurantes? Que a veces pedimos una comida, sobra y tal vez no nos animamos a pedir que la envuelvan. Por una cuestión, quién sabe por qué sucede, pero ¿qué sugerencias se hacen en ese sentido? Bueno, te invito a mirarlo de otra manera. Nos da vergüenza pedir llevarnos la comida, nos tiene que dar vergüenza tirarla. Nosotros sabemos que los restaurantes tienen que tirar la comida, ¿sí? Claro. No pueden guardar lo que sobra por ningún motivo, no lo pueden dar por cuestiones legales, no lo pueden dar. Entonces, tenemos que nosotros animarnos y decidir qué hacemos con esa comida que es nuestra. Yo pido que la envuelvan, por ejemplo, ¿no? Muy bien, yo también. No tengo inconvenientes en ese sentido. Con el Banco de Alimentos vamos a trabajar bastante en ese sentido también. Queremos hacer campañas de concientización. Vamos paso a paso, recién no cumplimos dos años todavía de estar presentes. La sociedad todavía no nos conoce mucho, pero bueno, estamos intentando trabajar en ese sentido y queremos concientizar en que todos nos llevemos esa comida que es nuestra y después decidamos qué hacemos. También eso nos va a invitar a, por un lado, no pedir en exceso, pedir platos para compartir y por el otro lado, comer hasta donde tenemos ganas, ¿sí? No terminar el plato porque si no se tira, ¿no? Que es algo que también culturalmente está muy fuerte ahí pegando. Mariela, cuando te presentábamos también mencionábamos esta ley conocida como DONAL. Ustedes desde hace un tiempo vienen realizando un reclamo. ¿Cuál es la observación que hacen puntualmente de la legislación que rige desde 2004? Bien, los abogados del Banco de Alimentos están empapados y trabajando bien en todo esto. La ley DONAL no se aprueba porque hasta el momento hay cuestiones de discusión acerca de la responsabilidad del donante. Nosotros sabemos que 16 millones de toneladas de alimentos se tira anualmente en Argentina. Un tercio de lo que se produce en el mundo se deshecha. Nuestro objetivo es que ese alimento no se tire y que llegue a donde tiene que llegar. Lo que nosotros desde el Banco de Alimentos, de la red argentina de bancos de alimentos, queremos lograr es que se apruebe esta ley contemplando una consideración para los donantes, ¿sí? Para que de alguna manera queden libres de responsabilidad cuando, teniendo en cuenta que hayan donado esos alimentos en buena fe, que hayan estado dentro de la fecha de vencimiento, los bancos de alimentos no recibimos ni donamos alimentos vencidos. Y, bueno, considerando estas cuestiones, que el donante esté exento de la responsabilidad, ¿sí? ¿Hoy no tiene resguardo a través de esta ley? Hoy no tiene ningún resguardo. Y el donante, si tiene que elegir, prefiere tirarlo, ¿sí? Porque las cuestiones legales hacen que, bueno, no se anime o no tenga confianza de entregarse alimento. Pero esto desalienta puntualmente a empresas, supermercados que donen alimentos. Es claro. Nosotros vamos con un discurso a hablar ante ellos. Y, bueno, una de las principales barreras tiene que ver con esto. Pero, bueno, de alguna manera el Banco de Alimentos tiene una forma de hacer un seguimiento, ¿sí? Y asegura la trazabilidad del alimento desde que sale el donante hasta que se consume en las instituciones sociales. Entonces, con todas esas herramientas, apoyados por la ley donal, podríamos llegar a asegurar que todos los donantes estarían ahí golpeándonos la puerta para traernos alimentos. ¿Qué sucede en otros países con normativas similares? ¿Se sabe al respecto qué sucede, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares? Mira, particularmente acerca de la ley donal, yo tendría que decirte que hables con los abogados del Banco de Alimentos para puntualizar en estas cuestiones. Pero sí sabemos que en nuestro país están desprotegidos y hay una... Bueno, te habrás enterado que hay unas cuestiones que están muy en discusión, ¿sí? Sí. Pero de esa manera se consiguen las cosas. Hay que discutir, hay que poner todo sobre la mesa y ver a la balanza, bueno, qué privilegiamos, ¿no? Nuestra misión es no tirar alimentos, así que vamos a apoyar esa ley donal y le pedimos a la gente que la apoye, necesitamos 500.000 firmas, ¿sí? Entonces, a la página del Banco de Alimentos, en el Facebook del Banco de Alimentos, pueden informarse y firmar para colaborar con esto. Gracias.